Música Gerardo Fundora era un primo de nosotros él se había alzado en las lomas allá en Matanza y entonces con un grupo él era el el principal, era el jefe de eso mataron un niño, a ese niño que mataron no lo mató él ni los que estaban con él, fue un miliciano que se supo que lo mató cuando pasaba el jeep y tiraron entonces a él lo cogieron preso, lo sacaron por la noche, lo exhibieron en todo Matanza en el parque de la libertad, le dieron la vuelta a que todo el mundo lo viera y de ahí se lo llevaron no supimos más no le hicieron juicio ni nada y a las cinco de la mañana en el campo de tiro limonal fue donde los los ejecutaron Música 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 Música